Despertar y ver que la vida pasa desapercibida Y yo como una simple abeja en el pan Pero inconscientemente lo que arrastra la corriente Me hace ser más diferente a los demás A los demás El amor no es mi obsesión del dolor Es un corazón que te abraza y te hace sentir en casa Compasión es la esencia del perdón Que te deja vivir la vida Con alegría, con amor Amor a primera vista Más que una simple conquista Sentimientos que palpita el corazón La verdad que me sostiene No se basa en los que tienen No son muchos, solo algunos comprenden El amor no es la ausencia del dolor Es un corazón que te abraza y te hace sentir en casa Compasión es la esencia del perdón Que te deja vivir la vida Con alegría, con amor Me perdí otra vez Tengo miedo de fallar En el fin me encontré a punto de desmayar Solo pienso en ti Y en poder volver a ese lugar Aunque no pueda ver Sé que siempre estás ahí Me cuesta entender lo que quieres para mí Preferí no callar Levantarme y poder decir El amor no es la ausencia del dolor Es un corazón que te abraza Y te hace sentir en casa Compasión es la esencia del perdón Que te deja vivir la vida Con alegría, con amor